Arcan en la Maravilla 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 En el cateo y en la boca te me meo. Yo tengo más swag, el más fanático y dinero. Por el expediente delictivo mío, a mí hay que dame banda. Con los pláticos de agencia fue que sacan estas plantas. Pregúntale a los tigueros ahora mismo, si hay que ser un building en el rap. ¿A quién hay que darle la volanta? Bulo va a ser desplanta y no se tranca. Dormino el racón con el que el fincha menos con caja blanca. ¿Cuáles son los que cantan o los que no cantan? A mí hay que dame treinta cada vez que esfuerzo la garganta. Se me hace todo fácil, pila de lazi. El celular me suena más que una central de taxi. Demasiado y diga, de la albur la viga. Ahora son ocho, nada más le faltan dos para hacer una liga. Llegó el chulo Manuel, el que tiene el flow. Compá, el enemigo aquí, el capetro. El señor soberano, el paquiro. De esta vaina aquí nada más, señor. Estoy de vuelta, pero no sé ni pa' qué. Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver. La tierra se va a depender de tus pies. Por el regreso al rap del papi chulo Manuel. Tu cuco, por el que tú tienes pesadillas. Tú supiste, tú eres una mierda sin vacinillas. Una porquería, huérfano de comida. Las letras te abandonaron porque ahora son mías. Capéalo, envuélvelo y cae la patada como en Taiwán. Parece claro, por mí es que tú ganas dinero y donde tú no entras, entra el cantante de los raperos. Capéalo, envuélvelo y cae la patada como en Taiwán. Soy una bomba humana de SPM. Y a cualquiera se la pongo pa' que me respete. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú me nudo y explótalo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú me nudo y explótalo. Primero tengo que mudar mi excusa en pelo de los mineros. Pero mi hermanito es capo y me tocan a ti quiero. Entonces, yo tengo que pensar en mi hijo primero. Dejar de hacer paquete y ponerme pa'l dinero. Porque hay que mover la cama cuando cae un aguacero. Entra pa'l de cubeta pa' que no haya un mojadero. No te voy a hablar mentiras, es bacano ser raperos. Pila de rebote, pila de cuero. Viviendo en una selva de cemento y no te miento. Con el infierno en mi patio, el cuarto de mulimento. Metiéndole violento, sin coma y sin acento. Buscándome, solamente invirtiendo talento. Wey, llegó la party, viria, gang cuclilla. Van dos años y ya tengo tres soberanos en la cotilla. Yo lo dejo inválido, con dos plomazos en la rodilla. El soberano es para. Y se paran de la silla. Patueto indio, tengo tola y su lanza no me alcanza. Man indio, se respeta, deje su falsa alabanza. Mientras ustedes huelen, soy otra fraganza. Soy de ustedes, pero mantengan su distancia. Sin demás, añale el tema, porque me llamo el doctor. El rey, ponte a hacer películas, maldito ator. Un trago al piso, pa' que beban los difuntos de este tema. Le puse una pistola al movimiento en la cabeza. Ellos creían que yo ni iba a tener el tema. Un chamaquito que se ha polado del sistema. Si yo no salgo en este disco, la tierra se quema. Tú te preguntas qué buquete te embocero. Te puedo hablar claro, porque yo soy sincero. Soy el mejor pila de cuartos, pila de cuero. Y has puesto un melón de cual tenga más dinero. Yo, el de los Jordan Calizo. El que se robaba con el sereno y dormía en el piso. Yo estoy alante porque Dios lo quiso. Y fui un machetero como un tigre de los carrizos. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú menudo y explótalo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú menudo y explótalo. Yo me metí a terror. No fue que a los foques quiso. Porque el dueño de la casa no pide permiso. Complo récord dinastía del principio de los días. Mi pan hasta hoy en día se repeta. Damos tabana entre boca chica y la caleta. Y en el 2014 claro que se ve el avance. Estamos en el que más se busque, no en el que más te más lance. Ellos se viven las películas porque se creen ator. Pero conmigo no porque detalle, yo soy el director. Mejor mantengan la distancia, ya no le voy a dar detalle. Y agradezcanle a Nayeli que me saco de la calle. Cabo, 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 cabo. Cabo, cabo. Ya, yo sé que la presión se ve. Todos los días me ha contagiado con la FSD. Me tomano de una vez, en seguidores les pasé. Tu flow está ensamblado a la mala y pegado con QT. Mango un cuello alto pedico pa' que lo cabecé. Que bajé, dividí con estos guares de casé. Copia de mí porque yo sí, sí, sí que lo sé hacer. Durmiendo de día pero creando hasta el amanecer. Y dime que lo que aquí estamos claro contigo. Con el rap se nace, no se aprende en el camino. Ando capeando el dough y ni lo escribo. Mientras tú te afutrao con el dembow, tu mujer te afutrao conmigo. Con más rayas que una cebra en pijama con uno a vida. Hago mi acto de presencia. Hagan su acto de salida para no tener que hacerle su acta de defunción. Quieren entrar en competencia, no es apta a su condición. Vamos a sonarlo, a darle su salsa allá en Borohol. Soy como 30 días de menta, manito o el mejor. Corriendo con alcohol, con altas revoluciones. Con cada línea que escribo, ustedes borran sus canciones. No, no digo que yo soy el más inteligente. Lo que pasa es que al lado de ustedes me veo Einstein. Todo es relativo, lo teórico y lo práctico. Si yo salgo en un tema, los demás entran en pánico. El, 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 el mayor. Entra a mi Instagram pa' que vea mi foto de perfil. Estoy cobrando por polvo 500 mil. Tú estos malditos artistas son de golfin. Y como los niños se están bebiendo, tú estas listas mil en mis canciones. Yo te hablo de cuarto y de cadena. De mujeres, de bebidas, de carros y de rapaderas. Tú no eres duro, de ninguna manera. Si saco de mi cartera, pago los problemas de tu vida entera. Nota que no hago oro con chota. Y antes se curaban conmigo porque yo era un limpia bota. El progreso es heavy, dime si se me nota. Sonándote en Jamaica pa' tu boca, modo foca. Qué sensación, he pegado 20 canciones. No son mucho, pero sé que me he buscado 10 millones. Activo con el locón y su flow malaguetón. Dueño de la calle y de tolo por vano. Montao en tolo avión y me acuerdo de mis raíces. Tengo una mujer preña en tolo paíces. Que te avise, que te avise. Lo mío no es mueca. Nadie suena más que yo en una discoteca. Siempre tengo tiro adentro de escopeta. Y mi meta no es meta porque yo no soy atleta. Mi tarjeta. Tau metal ton. Hasta los árabes están bailando riquirricón. Y aquí voy pa'l trillón. Sentado en mi sillón. Con el cable YMR recogiendo los batón. El pata John. A.K.A. el primero que tú. Ensoberano, Twitter, Wall y premio a juventud. ¿Qué más? También en cine y en teatro. Me dicen el control remoto. Tu mujer me ve y te ponen cuatro. Dando luz como inversor. Tú es que tienes fiebre de brillar. Que se mete un té de guinasol. Que tengo visión para darle en todos los ángulos. Y tanta cotorra que puedo venderle sueño a los enámbulos. No privan en Bravo y no llegan ni a Plaza Lama. Drogas musical cuando rapeo el blanco a cama. A ti te damos piso, a tu hermana le damos cama. Tu flow no lo ha visto nadie como el cadáver de Osama. Si el dinero es que habla, tus bolsillos son mudo. Alérgico a la mierda si te veo el troll mudo. No somos igual, ¿quiénes sabes la razón? Yo mato a guaras del envidito, eres un guaramatón. Tienen que bajar la cabeza cada vez que rapía me toca. Filmaron con Charlo. Ustedes de nada más son pocas. Palomo coge nota y vete a punta. Tus cotorras no son pocas. Juntas son pocas juntas. No bienvenirse la vez bien todita. Los haters los conocemos como Franco de Vista. Las mismas películas, distintos personajes. Sabemos el final del corto de traje. Tengo a sus mujeres diseñando tenis, haciendo fila. Y con todos los controles descargados, majando pilas. En el gispa dominicano. Como el yondi con ñeñeco, estos muñecos siempre tengo que meterle la mano. Salgo entabliado sin yeso. 500 golpes hueso. 100.000 pa'l fiscal y 100 más pa' salir de eso. El que no quiera morir, sé que juegue. Que mi tabla no es Apple, pero si lo hay pa' tosh, ustedes. Con el rap se nace, con el rap se nace. Dino right, Dino right, Dino se jurega. Por, por, por mi madre, por mi padre, por mi perro y por mi abuelo. Que si te pasa de fresco el peco, eso te lo vuelo. Puñales mil pistolas, tal palo de Donatello. Y tenemos dinero hasta paseo una casa al lado del cielo. Eso era lo que tú esperabas. Que como tú es tu artista, comenzara a hablar un pa' que te daba. El hombre de las mil virtudes, el que faltaba. El loco que le ha callado la boca, tú el que no confiaba. Me llamaron desde el más allá, hacia el más acá. En la vida todo cansa hasta pónese a pensar. Mientras todo habla de cuartos, de mujeres y de matar. Yo prefiero hacer reír a la gente. Ja, 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 ja. El cantaque humano, Monkey Black, fue asesino de siete puñaladas este miércoles en Barcelona, España. Tengo un hecho aún no esclarecido. Capel Don, aprovecha ahora. Capel Don, ponte tu luleco. Capel Don, desguabínate en el piso mareao y no le pare que es mi capiado. Capel Don, aprovecha ahora. Capel Don, ponte tu luleco. Capel Don, desguabínate en el piso mareao y no le pare que es mi capiado. No me acabo, no me venzo, nada más gusta mi verso. Con nadie converso, rimo y tengo rima. Tengo piso a la cima, soy el mejor rapero que han visto en una tarima. Me va a decir que no por ganar la conversación, si con una improvisación tiene que pedir perdón. El capo soy yo en el live, me hago pasar por Cótomo. Si no me bebo un Red Bull y levanto el ánimo y todo. Capel Don, aprovecha ahora. Capel Don, ponte tu luleco. Desguabínate en el piso mareao y no le pare que es mi capiado. Capel Don Ponte. Capel Don. Gracias.